Amigos, bienvenidos a otro más de mis videos. Bueno, pues todos cuando hemos tenido una relación significativa en la vida, hacemos una especie como de inversión. Invertimos nuestro tiempo, nuestro interés, nuestro cariño, nuestra dedicación, con la idea de que esa relación sea mutuamente satisfactoria y duradera. Sin embargo, pues ya sabemos, siendo realistas, que con el paso del tiempo empiezan los problemas. Pero no podemos solamente basarnos en la frase, hay luz y pues es normal, todas las relaciones tienen problemas. ¿Por qué? Porque hay problemitas y hay problemotas. No es lo mismo discutir por qué película quieren ver, a estar muy dolidos, resentidos, desilusionados por una infidelidad. O sea, sí hay rangos de problemas que se pueden solucionar y hay otros que es muchísimo más difícil. Pero el tema del día de hoy es cómo saber cuándo ya es el fin de la relación, cuándo ya está en las últimas, cuándo ya está en una crisis total o cuándo es algo nada más pasajero. Aquí hay diferencias. ¿Y por qué es tan importante saberlas? Porque cuando es una crisis pasajera, todavía se puede hacer algo. Cuando no lo es, más vale no perder el tiempo. Ok, ahí vamos algunas de las señales para que ustedes puedan hacer su tarea, evaluarse. Ya saben que si tienen por ahí lápiz y papel, sería bueno que tomen apuntes, que tomen notas, eso me gusta mucho, porque creo que les puede servir para que después reflexionen. El primer punto que para mí es muy, muy, muy claro de que ya no se puede hacer nada, es cuando entra la indiferencia. Cuando ya ni siquiera te enojas. Cuando ya literalmente, aquí en México ocupamos una expresión que dice, me vale. ¿Qué significa? Que es absolutamente indiferente cualquier conducta de tu pareja. Esto se me viene a la mente el caso de una paciente que yo tengo, que el marido era medio parrandero. Entonces llegaba tarde, apagaba el celular, llegaba con unas copitas encima, a veces llegaba manchado, oliendo a perfume de mujer. Y ella durante mucho tiempo se enojó, le reclamaba, lloraba, suplicaba, discutía, trató de reconquistarlo, se hizo hasta cirugía plástica para verse más bonita, a ver si el marido se fijaba en ella. Y nada, 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 nada. Hasta que me hizo un comentario muy interesante. Me dice, ¿qué crees, Lucy? Yo pasaba las noches en vela. No podía yo dormir pensando cosas horribles, preocupada por dónde estaría mi pareja. Hasta que de pronto un día, me levanté en la mañana y dije, ¡ay, qué curioso! Dormí toda la noche. ¿Y dónde anda fulanito? No digo nombres porque saben que eso es confidencial. Y de pronto ella dijo, me vale, ya no me interesa. Si anda o no anda con otra mujer, se lo regalo. De hecho, hasta mejor me estorba. O sea, ese ya es un grado de indiferencia muy grande. Pero aquí estoy hablando de las primeras señales de indiferencia donde tú ya te das cuenta que tú ya no eres alguien importante para tu pareja. Donde prefiere la compañía de otras personas a la tuya. Donde ya no se acuerda de las fechas que son básicas para ustedes. Donde ya no tiene ningún tipo de atenciones. Donde ya no le preocupan tus preocupaciones o tus problemas. Por favor, nuevamente aquí utilicen el criterio. Porque no es para que te alarmes y digas, ¡ay, ya caímos en la indiferencia! Porque no me trae flores cada semana y no se acuerda de cuándo cumplimos meses de novios o de casados. No. Estoy hablando ya de esa indiferencia sostenida donde tú ya empiezas a dudar si te ama o no te ama. Porque ya sabemos que si tú dudas que te ama, ya no te ama. Si hay duda, no hay duda. Ok. Esa indiferencia se siente. Y por favor, no vayas a reclamar o hacérselo notar. No le empieces a decir, es que ya no me hablas bonito. Es que ya hace mucho que no hacemos el amor. Es que, pues ya mis cosas para ti no son importantes. Porque te vas a ver como una persona patética. Te vas a ver como alguien muy necesitado, muy necesitada, rogón. No lo hagas. Si ya la indiferencia de tu pareja hacia ti o la tuya hacia él o ella es sostenida durante un periodo largo, ya es una señal de que la relación está en las últimas, pero verdaderamente en las últimas. No me confundan la indiferencia con la comodidad. La comodidad, que es una cierta rutina con familiaridad, yo no la veo mala. Tampoco se trata de que uno busque como un antídoto para la indiferencia tener emociones intensas de manera constante. Eso no es realista en una relación larga y duradera. La comodidad es donde le tienes confianza a tu pareja. Donde, pues vaya, lo quieres o la quieres tanto que no tienes que estar arreglada como muñequita para impresionar. Donde igual te quiere un día que tienes dolor de cabeza o estás vomitando o el día que te superarreglas para ir a una boda. Donde sabes que es alguien que está ahí para ti. Que a veces puede estar haciendo algo tan simple como viendo una serie de televisión o viendo una película y que sabes que ese es tu lugar. Como, no sé, como un par de zapatos muy cómodos. Como tu tipo de comida favorita, aunque sea comida casera, aunque no sea del restaurante más fino, pero que te es cómodo y que te es familiar. ¿Ok? Con esto te aclaro cuál es la diferencia entre la comodidad, la familiaridad, que es común, que es normal, que es hasta saludable, y la indiferencia total. Lo segundo es cuando tú ya estás en un estado de irritabilidad constante. Tú o tu pareja, cualquiera de los dos, y ni se diga si ya son los dos. Irritabilidad no es un enojo por algo grave. Irritabilidad, me refiero a cuando ya te molesta, cómo se ríe, cómo el tono de su voz, su olor, sus modos. Una paciente me dijo, ay, mi marido siempre cuenta los mismos chistes. Ya lo alucino. Cada que vamos a una fiesta, quiere que uno se esté riendo de sus mismas babosadas. Ya todo lo que es esa persona te genera esa molestia, esa irritación. Donde ya no es que esté haciendo algo que a ti te dañe, te perjudique. Donde no es que le estés acusando de un crimen o de una falta de respeto hacia ti o alguna cosa grave que él pudiera cambiar. Ya es todo el... Ya es cómo se viste, ya es el tipo de ropa que elige. No sé. Sí me explico cualquier pequeño detallito donde a ti ya te resulta fastidiosa tu pareja. El tercer punto va un poco de la mano del segundo que acabo de mencionar y es el aburrimiento. Ya tu pareja te aburre. ¿Te aburre qué significa? Que aún tienen de qué platicar. Que ya no se te antoja salir al cine, a salir a cenar, ya no se te antoja en una fiesta, en una reunión, no sé si van a un cumpleaños. Tú lo que buscas es otras personas con las cuales estar platicando porque con tu pareja dices ¿y con este de qué hablo? Donde te das cuenta que ya no tienen absolutamente nada en común. Y si alguien te pregunta ¿cómo te sientes con tu pareja? ya ni siquiera dices me siento mal como sufriendo. Si no dices no, pues mi pareja me aburre. Ya considero que es una persona que no me aporta nada a mi vida, que no le enriquece, ni yo tampoco ya enriquezco la vida de él o de ella. Entonces, bueno, resumiendo estas tres que acabo de decir, es el aburrimiento, la irritabilidad y la indiferencia. Hay otras cosas que también señalan que ya es el fin de la relación. Estas son también bastante graves. Y es cuando ya las dos personas se convierten en enemigos. Donde ya hay verdaderas faltas de respeto, malas palabras, golpes, devaluación, descalificación. Ese fin de la relación, aunque uno se aferre, aunque uno esté muy atado por la codependencia y tenga uno mucho miedo de una separación, no significa que todavía está viva tu relación de pareja. Ya no es una relación de pareja, es una relación de enemigos. Porque una relación de pareja, la descripción es todo lo contrario. Son dos personas que tienen un proyecto de vida compartido, que les agrada su mutua compañía, que quieren hacer cosas juntos, que se preocupan el uno por el otro. Entonces, aunque estés viviendo con tu pareja, aunque no se hayan divorciado, ya tu relación está terminada. Otro punto importantísimo cuando se acaba el deseo sexual. Aquí, aunque sientas cariño por tu pareja, aunque no esté la cuestión tan grave de que no soportas ni que se te acerque y que todavía aceptarías un abrazo, estar juntitos, acostados en la cama, pues que te tratan con cierta amabilidad, pero lo que menos deseas es una relación íntima con tu pareja. Ya no te inspira, ya no te nace, ya no te emociona, ya no te hace sentir bien. Tal vez uno de los dos todavía esté más interesado, pero tú estás ahí casi casi solo por cumplir y le sacas la vuelta, tratas de evadir lo más posible esa relación sexual. Ya están nada más como compañeros, como dos personas que comparten la misma casa, la misma habitación, pero que ya no lo ves como tu pareja. Insisto otra vez, no se trata de que tú lo midas, esta indiferencia sexual de la que estoy hablando, con la emoción que hubo al principio. Es obvio, es lógico, que después de un tiempo de estar juntos como pareja, las relaciones sexuales se vuelven un poquito más tranquilas, tal vez más esporádicas. De vez en cuando vuelve a surgir la chispa cuando están de vacaciones o pues cuando cualquiera de los dos se les ocurre una nueva fantasía, pero básicamente pues ya no es una relación tan intensa como fue al principio. Eso no hay problema. Aquí me refiero a cuando ya no hay nada de nada de nada. Bueno, el siguiente punto es donde tú ya empiezas a hablar mal de tu pareja constantemente. Donde ya dices, no, es que fulano es un flojo, es que sutanita es una cochina. Donde ante los demás ya no te expresas con orgullo, ya no te expresas con satisfacción de la persona que está a tu lado. Donde todas esas críticas que tú haces respecto a tu pareja, pues no necesariamente van a convencer a los demás de que estás con una persona nefasta, sino que también las personas que te escuchan van a decir, bueno, si tanto critica a su pareja, ¿qué hace con él o con ella? Entonces, checa qué tanto hay ya esa cuestión de crítica constante. Otro punto más, es la toma de decisiones. En una pareja sana se consultan las cosas. No manda uno, ni tampoco manda el otro. Se toman en cuentas, llegan a acuerdos, pero en una pareja que ya está al final de la relación, que ya no es solo esta crisis pasajera, casi casi cada quien está haciendo su vida. No se toman en cuenta para las decisiones. Y pues el punto final sería eso, ya no te visualizas a largo plazo con esa persona. Si tú ya caes en todos estos puntos que acabo yo de explicar y ya tu relación está llegando al final, sí tendrías que hacer una valoración muy cuidadosa de qué quieres hacer. Porque una es dejar que solita acabe de agonizar, hasta esperar que cualquiera de los dos tome el paso final de decir ya terminamos, ya no podemos continuar. Y otra es que una de las dos personas quiera terminar, pero el otro todavía se aferra. Y eso se vuelve también tan patético cuando uno de los dos quiere y el otro no. Y tan, tan, tan triste. Nuevamente, si te es posible, busca ayuda profesional para que te orienten, para que te ayuden a ver si es solamente un berrinche, un capricho, un malentendido, que ahí sí se puede hacer algo, por supuesto, sin que tu terapeuta sea un juez. Yo jamás soy un juez. Cuando llegan dos personas a verme, no tomo partido por uno o por el otro. Tratamos de hacer un análisis muy equilibrado, muy justo, muy imparcial, objetivo de la situación. Pero, pero si tú ya ves que no tiene caso continuar ahí, sí es muy importante que te prepares. Pero nuevamente, ¿cómo adquieres ese criterio? ¿Cómo sabes? Espero que los puntos que acabo de describir te sirvan. Es un inicio para que tú reflexiones. Si quieres complementar todo lo que acabo de decir hoy con otros videos míos, tengo muchísimos videos relacionados con problemas específicos de pareja, pues yo creo que todos estos te pueden dar una idea para que tú hagas tu propia autoevaluación inicial. Sí puedes, créeme. Si tú te sientas con lápiz, con papel, si tú piensas, si tú checas y reflexionas todos los puntos que yo acabo de mencionar, ya más o menos sabrías qué terreno pisas y pues si ya quieres el toque final, ya podrías buscar esa asesoría individualizada. Como siempre, ya saben que hago estos videos con todo mi corazón y también con toda mi cabeza. Trato de utilizar las dos cosas. Ya saben la frase que me encanta, que hay que tener un corazón inteligente y una inteligencia amorosa. No nada más escuches al corazón, a veces el corazón es demasiado suave y demasiado blandito. No nada más escuches a la cabeza, a veces la cabeza es demasiado dura, demasiado racional, demasiado rígida. Pero si tú escuchas las dos cosas, créeme que eso te va a ayudar a que tú tengas una vida más equilibrada, más tranquila y sobre todo para que puedas estar en paz. Hasta la próxima.